Antioquia es la más educada. No te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. El corrupto es un delincuente muy peligroso y solapado. Sus artimañas oscuras se basan en fingir y simular. Hacen grandes esfuerzos por llevar a las comunidades a que crean en él para después darles la espalda. Cada cuatro años somos nosotros, los ciudadanos, los responsables de decidir si un corrupto llega o no al poder. Un corrupto se reconoce porque puede tener un lenguaje positivo, pero enfocado como a dilatar las respuestas, tratando de llegar a un público, pero se nota que tal vez no está diciendo las cosas como son y a la vez muy hábil porque utiliza un lenguaje que la comunidad puede creer que puede ayudar a beneficiar prometiendo cosas, pero que realmente no se van a cumplir. Es difícil reconocer a alguien corrupto porque ellos especialmente se dedican a la demagogia, convenciendo al público, a la gente, para que voten por ellos y al final. Es decir, los convencen con las palabrerías bonitas y términos que uno muchas veces desconoce. Y cuando están en el poder no cumplen nada de lo que prometieron. Si pudiéramos describir a un corrupto comenzaríamos por decir que no tiene ningún sentimiento de culpa por robarse lo que es de todos. Los corruptos no sienten pena ni vergüenza por dejar a las comunidades sin agua o sin vivienda, sin educación o sin salud. A ellos solo los mueve su propio interés y el de sus allegados. Los ciudadanos colombianos no somos muy dados a gustar de las prácticas electorales. Es decir, es un porcentaje muy básico, seguramente mínimo, de los ciudadanos que van al ejercicio electoral y que confían en que a través de las elecciones se cambia el Estado y se cambia la política. Un candidato que hace propaganda extemporánea no va a ser buen gobernante. Un candidato que se financia con recursos ilícitos o con fuentes no claras o se niega a ser transparente de su contabilidad no es un candidato adecuado. Que la gente conozca la oferta política. Es decir, que la gente se preocupe por conocer la hoja de vida de su candidato, el programa que está ofreciendo, las posibilidades de desarrollar ese programa, quién lo financia, qué alianzas tiene, de dónde proviene, qué experiencia ha tenido ese candidato. Lo que llama uno el voto consciente. En la vida diaria, el ciudadano relaciona la politiquería con lo que no es correcto. Sin embargo, en el fondo continúan eligiendo a quienes ejercen ese tipo de prácticas o de actividades politiqueras. ¿Cuál es el compromiso del ciudadano? Uno, ayudar a que se escojan los mejores gobernantes. Y dos, ayudar a que ese gobernante ejerza efectivamente una función pública de acuerdo con las reglas de la democracia. Si a usted le gusta el dinero fácil, véngase para acá. ¿Cómo así? O sea que se busca un político corrupto para que gane bastante plata. Este es el mío. Esta dirección da... ¡Ay! Carrera 48 con la transversión. Amigo, venga. ¿Usted sabe cómo llegó fácil a esta dirección? No te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. ¡Hey, hey! A lo legal. ¡Hey, hey! A lo legal. Antioquia, la más educada.